son las nueve y tres y vamos con el comentario del señor Israel Abreu muy buenos días queridos compañeros muy buenos días a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana por la noventa y ocho punto cinco rumba FM esto es el rumbo de la mañana a todos nuestros amigos del Cibao que nos sintonizan por la ciento uno punto uno escuchen bien señores debemos recuperar nuestras relaciones comerciales con Haití hay un principio en economía que dice que la economía se reajusta automáticamente y es el caso de nuestros vecinos haitianos resulta que en los primeros cuatro meses de este año hemos perdido el 27 por ciento de las exportaciones con Haití que real y efectivamente desde el punto de vista de nuestra balanza de pago y de nuestra cuenta corriente de manera un poco más detallada pudiéramos considerar a Haití como nuestro principal socio comercial porque a pesar de haber perdido el 27 por ciento de las exportaciones en el primer cuatrimestre de este año resulta que todavía en ese escenario república dominicana se sigue beneficiando con más del 90 por ciento del total de las transacciones comerciales entre Haití y república dominicana lo que no necesariamente sucede por ejemplo con el mercado norteamericano de donde provienen las divisas relacionadas con las remesas con las exportaciones de zona franca y nuestros flujos agrícolas de donde proviene más del 50 por ciento de los turistas que recibimos y donde también más del 40 por ciento de las inversiones extranjeras directas pues provienen de ese mercado sin embargo nuestros pueblanos haitianos han ido solventando los alimentos los productos y servicios que demandan de nuestra economía en ese orden entonces hemos visto como ese cordón fronterizo de todas las provincias que le bordean a esa frontera específicamente pedernales independencia monte cristi da jabón elías piña esas cinco esas cinco provincias que bordean la frontera de república dominicana con haití pues definitivamente han perdido ese nicho de mercado esto no significa que de manera informal todavía no existan transacciones comerciales entre haití y república dominicana porque las hay la porosidad todo el mundo las conoce ahora queremos pasar esas transacciones informales a la formalidad y por otro lado entonces crear el escenario suficiente y necesario para que las transacciones comerciales entre empresa entre empresarios y consumidores haitianos y empresarios dominicanos comerciantes dominicanos pues esas transacciones comerciales se normalicen eso debería ser de interés nacional por parte de quienes nos gobiernan y debe y debía ser esto esta transparencia este nivel de legitimidad de las transacciones comerciales con nuestros vecinos haitianos verdad una política pública que trascienda los gobiernos hay que proteger y desarrollar esa frontera tanto en términos de seguridad porque esa seguridad nos va a ofrecer el clima el ambiente necesario para que ese proceso económico se dé de manera natural sin mayores riesgos y reducir entonces esos niveles de informalidad que son aquellos procesos en donde vemos a nuestros compueblanos haitianos o en algunos casos a nuestros hermanos dominicanos cruzando la frontera con un saquito de arroz con dos galones de gasoil o gasolina o con cual o con cualquier otro producto de consumo masivo hasta alcoholes señores entonces si bien es cierto que tenemos un compromiso soberano con nuestra patria ese compromiso soberano también debe ser preservado en materia de nuestros intereses económicos por favor entonces a nuestros amigos del prm a nuestro luis abinada el presidente de la república recién electo como parte de ese proceso de de revisión económica de revisión fiscal debe considerarse en alguna medida crear las infraestructuras necesarias como lo es el tema de la verja fronteriza como lo es que el ejército juegue su rol y que no se genere porque se genera un beneficio informal los militares que están en la frontera se benefician los sectores de migración se benefician de ese desorden que hay ahí señores organicemos esto porque al final los dominicanos vamos a terminar pagando los platos rotos los platos rotos ya lo estamos pagando los dominicanos en la frontera tienen situaciones económicas bastante difícil bastante carentes los dominicanos en sentido general aquí en en el centro me puedo referir de manera específica santo domingo y santiago tienen situaciones la clase media de república dominicana tiene situaciones y el descuidar el mercado haitiano implica un decrecimiento de nuestra economía es esos números se reflejan de manera directa en nuestro producto interno bruto al final de cada año en el balance de la cantidad de divisas que entran en república dominicana en el balance de nuestra cuenta corriente positivo o negativo eso se registra eso se refleja eso le genera presión a la tasa de cambio a la clase media al dominicano de manera particular le genera una presión tributaria porque tenemos que seguir buscando recursos las parturientas haitianas siguen entrando siguen llegando los haitianos siguen demandando servicios de educación servicios de salud en sentido general siguen trabajando prestando su servicio república dominicana de manera informal tenemos que buscar una solución y lo más rápido que podemos resolver es este este tema comercial no podemos darnos el lujo de perder ese 27 por ciento que ya perdimos en este primer cuatrimestre del año en los próximos meses que quedan ni en los años subsiguientes vamos a enfocarnos en resolver ese problema nosotros podemos crear los controles migratorios los controles a nivel de seguridad para controlar esa frontera no podemos dejar al libre albedrío verdad de un sinnúmero inclusive hasta funcionarios que no tienen tal vez el interés soberano de proteger nuestra frontera al tiempo de proteger ese nicho de mercado que tenemos aquí no es verdad que los haitianos se van a morir de hambre si nosotros no le vendemos los productos y servicios que ellos demandan lo van a ir a buscar a otros mercados los mismos haitianos van a salir a buscar esos huevos que consumían aquí en república dominicana en otros países de la región américa del norte américa del sur américa central o algunos países de la región del caribe entonces ya en este momento nuestra economía está siendo lesionada y si la economía se reajusta pero a nosotros nos va a costar tiempo verdad preparar esos productos que le vendíamos a los haitianos colocarlos en otros mercados en todos los órdenes inclusive hasta desde el punto de vista de la calidad y la economía haitiana también se va a reajustar como lo ha hecho esos pollos que nos demandaba a república dominicana lo está demandando en otros mercados entonces es una exhortación que inclusive los dominicanos al margen del interés soberano que tenemos de proteger nuestra patria una forma de protegerla es cuidando nuestros intereses económicos ese mercado haitiano es importante para nosotros hasta aquí lo dejo isidro